¿Y entonces cómo es la vaina, campeón? Es que estoy pintando un cuadro ahorita de los tigres y pues quería hacer uno, entonces estoy haciendo uno de Maylo para Mamá. ¿Y por qué le quieres hacer un cuadro a Mamá? Es feliz cumpleaños. ¿Sí? Sí. ¿Y definitivamente quieres dibujarle a Maylo? Ah, bueno, ¿listo? ¿Y ahí qué estás haciendo? No estoy pintando para mi casa echar de aire y secarlo. ¿Listo? Ahora le vamos a echar un poquito de aire para que se seque para poder hacer el dibujo. Primero lo vamos a cortar. Eso es con amor, ¿no? Sí. Mucho amor para Mamá. ¿Y lo vas a entregar? ¿Es allá en la fiesta o cómo? En la fiesta. Sí, listo. En la fiesta. Allá miramos. Ahora miramos. ¿Lo cambias? ¿Ya? Sí, cámbialo fuerte. Eso. Me pareció buena idea buscar un video en YouTube de cómo dibujar un posto en Terrier Blue parecido a Maylo, mi perro, mi mascota. Y lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a buscar. ¿Cómo va el dibujo, ya? Me está creando como un bug. ¿Como un bug? No, pues lo vamos corrigiendo. Yo ya te dije. No tiene que ser perfecto. Es con el corazón, ¿te parece? Sí. 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 Está quedando chévere, campeón. ¿Cómo vamos? Uy, qué nota ese cielo, hijo. Sí, sí. Boston Terrier. Boston Terrier. Qué lindo regalo para mamá, ¿oíste? Gracias, porro. Uy, hijo, pero cómo hiciste ese cielo, cómo lograste ese cielo. Pues bien, papá, tú me pusiste aquí pinturitos y pues ya las mezclé para darles este color así. Súper lindo, hijo. Está quedando ese cielo muy bien, campeón. Papá, mira, aquí estoy mezclando en el pasto como verde oscuro con claro con marrón. Y te está quedando como un efecto bien chévere, hijo. Dale. Dale, dale, va súper bien. Bueno, ¿cómo va el tigre, son? ¿Cómo vas, hijito? Bien, papi. Oye, tremendo solazo. Qué nota, mi campeón. Para ahí y vamos a almorzar, ¿bueno? Ok. Y ya continuamos. Papi, le tapé la cara porque es un poco difícil poner de los ojos. Entonces, ahorita, se los ponemos. Está quedando, ¿qué parece? Hacemos como, hacemos un circulito blanco. Quito, le hacemos un puntico blanco. Y lo otro lo ponemos. Y otro puntico chiquito negro. Sí. Puede ser con un marcador. Sí. Y lo otro no lo hagas en un marcador. No, pues, está quedando, en serio, ¿qué? Me parece increíble ese regalote. Qué lindo, hijo. Después me tenés que hacer el mío. Está muy duro el tigre también. Súper, mi campeón. ¿Lo blanco también? Sí, me parece que quedaba muy chévere delineadito lo blanco. Incluso el círculo de los ojitos. También la carita, todo bien delineado. Papi, ya le repise toda la carita y todo. Y le voy a ir así ponerle la naricita con el marcador. Háganme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola mamita, espero que te gustes, con mucho amor.